¡Gracias por el pase! Nos encontramos ubicados en calle Los Rosales, aquí en el distrito de Punchana, lugar donde en la verma central hay una cantidad de basura que en este momento está siendo quemada por los vecinos de esta zona debido a que no soportan los fétidos olores. Señora, bienvenida, cuéntanos, ¿ya están cansados de tanta basura aquí en esta zona? Así es, señor periodista, ya tenemos como desde el lunes. El domingo al lunes amaneció así. Desde el lunes está así, todo como usted ve, parece un adorno, como si fuese un adorno de la calle. Ese no es un jardín, sino un jardín lleno de basura, no de flores. ¿Cómo es eso que la señora alcaldesa que no nos da solución? Tiene que darnos solución hoy, en el transcurso de hoy, tiene que darnos solución ella. Hacer un trabajo de contingencia, no sé cómo ella debe solucionar, porque los problemas que ella tiene con la empresa Brunner, no tenemos nada que ver nosotros. Ella como autoridad, cabeza del distrito, debería ella solucionar este problema. Lo más pronto. Lo más pronto posible, porque de lo contrario nos vamos a juntar aquí los vecinos, vamos a ver de qué forma transportamos esta basura a la puerta del municipio. A ver si ella no va a tener ganas de salir, si quiere atender nuestra necesidad, que es la basura. Bueno, indignante. Gracias señora por conversar con TV Cosmos a esta hora y se están quemando los desperdicios aquí en la verba central de calle Los Rosales, en el sector de Mazusa, distrito de Punchana. Cansados ellos porque los desperdicios están aquí desde hace varios días y no hay el recojo de la basura. Es la información que damos desde Iquitos y con esto damos pase a Estudios Centrales. Gracias.